¿Quién dijo que la juventud está perdida? Edificando San Roque hoy se presenta en sociedad, pero ¿qué es Edificando San Roque? Bueno, ¿cómo estás, Nego? Sí, la verdad que sí, estoy muy contento, mezcla de sesiones, digamos, para bien, digamos. ¿Quién dijo que la juventud está perdida? Es el eslogan que decidimos usarlo. Bueno, Edificando San Roque es justamente eso, es poder mostrar que la juventud no está perdida, y bueno, acá los ven con muchísimas ganas de participar, con mucho entusiasmo, realmente orgulloso de poder, de que puedan en realidad, y que podamos, porque también soy parte de la juventud, avanzar nuestras voces, manifestarnos, y bueno, ver, como dijo Gatoy, ¿qué podemos hacer de acá? ¿Qué lindo sale de acá? ¿Y qué podemos transformar, por decirlo así? Edificando, que tiene como una especie de varios talleres, en arte, en deporte, contanos de qué se trata, cómo se trabajará en ese lugar. Claro, Edificando San Roque, justamente es el nombre, porque es lo que buscamos, edificar, construir, transformar, lo hemos dividido en cinco talleres, de una manera muy dinámica, donde los chicos se han inscrito voluntariamente, nosotros lo invitamos, bueno, están los que decidieron venir, se dividieron en temas como salud, participación ciudadana, arte y cultura, comunicación social, y creo que lo dije todas, y deportes, ahí está. Bueno, una vez ya dividido, en el momento en el que están ahora, divididos los chicos, empiezan a debatir, realmente a sentirse libres de poder opinar lo que sean y lo que sienten y cómo ven a la sociedad, y desde ahí elegir una problemática, que a través de los talleristas la van a ir viendo, elegir una problemática para poder abordar un proyecto creado por ellos, para atacar esa problemática. Digamos, digamos, de ejemplo, que salud pueda salir a la problemática del dengue, bueno, se trabajará eso, y se atacará esa problemática de manera activa, digamos. ¿Los chicos que no están inscritos todavía, tienen tiempo para hacerlo? Sí, totalmente, de hecho nosotros lo hemos hecho con un grupo de 50 personas, hoy tenemos aproximadamente 40 chicos, así que bueno, dentro del mismo grupo hay 10 chicos que no vinieron, en total se han inscrito casi 60, 65 chicos. ¿Cómo en los medios de comunicación o para inscribirse? Sí, tenemos un link a través de nuestra página de Facebook, que es Edificando San Roque, o tenemos un WhatsApp, un WhatsApp, claro, a través de ese medio del WhatsApp, también que está circulando, digamos, de Edificando San Roque, algunos si quieren, particularmente los teléfonos de nosotros, de Emilio, de Ariel, y desde ahí les enviamos el link. A partir de ahí pueden completar el formulario, y en la próxima actividad estar ya participando dentro de alguno de los equipos de trabajo que ya hoy se dividieron y ya se va a trabajar la siguiente actividad en los equipos de trabajo de estos que nombramos, digamos. Así que los esperamos, hay muchísimo por hacer, confiamos mucho en los chicos y sabemos que por ahí, por desconocimiento, no hay tanta convocatoria al principio, pero que confiamos en que ya en las siguientes actividades estén, digamos. Arturo, muchas gracias. No, muchas gracias a vos, por su disposición.